¡Ay, un aplauso, por favor, un aplauso! Llegaron, llegaron, bienvenidos. Por Dios, por Dios, por favor, discúlpenme porque no les pusimos la alfombra roja. Tuve un problema personal. ¿Y desde cuándo a mí me importan los problemas personales de los actores? Ay, perdón, perdón, es que tuve un accidente. Fíjate tú, ¿y a mí qué? Luego le digo a mi secretario, a Roger, que te mande flores. Pero ahora, Lucas, tú vas y te retocas para grabar. Con mucho gusto. Pero no me gusta que tomes ese tono porque me indispone para trabajar, tú sabes, Camilo. Ay, sí. ¿Y qué pasa si yo te digo que la actriz invitada se fue cansada de esperarte? ¿Cómo te indispone eso? A ver. ¿Pero cómo que se fue? Sí, sí, mi rey. A ver, tú no eres el único actor importante del país. Tu actriz invitada también lo era. Y ahora, para el final del capítulo, estamos pensando en sentarte ahí, en medio del estudio, con una luz cenital muy linda, así que te caiga, así que te lave, tocando el ukulele. No, el ukulele no. Todo menos el ukulele, por favor. Ay, de verdad, de verdad, él no tuvo la culpa, es en serio. A ver, ¿usted dejaría en una sala de emergencia sola a su novia? Yo. No, pero visto que tienes tantas ganas de ser de abogada defensora, de cambiarte, el papel es tuyo. ¿Yo? 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 Hoy tus fans, soy tu fan, serían terrible. Hoy tus fans, soy tu fan. ¿Por qué marías de lo imposible? Sin ti mi vida sería terrible. Sería terrible.